Hola que tal muchachos, bienvenidos, ya estamos dentro del juego, ahora si, let's go, vamos a comprar las cosas, tenemos 8000 pavitos allá arriba, recargaditos, listos para la compra de todo, y aquí ya tenemos la tienda, voy a regresar rápidamente que hay abajo, recordemos que ya tenemos también un video donde habíamos visto ya los precios filtrados y todo, así que ya está todo, recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita a tope muchachos, aquí tenemos todos los objetos, tanto individuales, aquí están los precios, la fusión vale 400, está bastante buena, aquí tenemos, uy mira viene caparazón y mochilita por 600, es muy buen precio, cápsula espacial, 800 pavos, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, nueve voladora, tiene el sonidito hermano, 800 pavos, skin de Goku, tenemos todo muchachos, viene viene con su mochila, viene con el báculo, y aquí está el gesto, se ve muy loco hermanos, está muy loco, está loquísimo, vean esto muchachos, santa madre de dios, código Guasa, ya saben gente, código Guasa, ahí también voy a comprar absolutamente todo de una vez en corto muchachos, código Guasa en su tienda de Fornes, si quieren comprar cualquier cosa, la skin de Bills en general aquí la tenemos, tenemos aquí Vegeta también, que vemos cómo se transforma él, impresionante muchachos, impresionante, déjame en los comentarios cuál es tu skin favorita, dímelo ya, dímelo ya muchacho, dímelo ya muchacho, dímelo ya, dios mío, oh my god, y tenemos aquí a Bulma, 1200 pavitos también, pues lo quieren comprar, bastante genial todo, vamos a comprar todo en HD 4K muchachos, compramos el lote, se viene la gastadera de pavos a todo lo que da, se viene la gastadera de pavos, agarramos todo de volada, vamos al lote de Vegeta y Bulma, 2300 pavones, aquí lo tenemos, comprar lote, tenemos el código puesto, sí, listo, compramos, aquí tenemos al señor Vegeta, oye, se ve muy bien en gameplay ya, se ve muy bien, nos pueden quejar hermanos, y gastamos los últimos pavos en el lote de Son Goku muchachos, 2700 pavos, el lote más caro de todos, ahí lo tenemos, no hermano, no, 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 vean tenemos todos los artículos ya, ahí está Bills, que pues este, bueno, ahí está bien, y tenemos la pantalla de carga exclusiva con este paquete, increíble, definitivamente, totalmente increíble muchachos, deja un beso de like, compartido con tus amigos, recuerda que esto va a estar, que será, no sé amigos, va a estar una semana, no, o igual y ya están, igual y se quedan todo el evento, de aquí al 30 de agosto se van a quedar todo el evento, tienen buenos días para comprar, ya saben, el código vaso, estoy en la forma de gente, like, compartan, adiós.